Duerme 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 Negrito Que tu mami esta en el campo Negrito Trabajando 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 duramente Trabajando Trabajando y va de luto Trabajando Trabajando y no le pagan Trabajando Trabajando Y va tosiendo Trabajando Pan de gritos chiquitito Pan de gritos Trabajando Trabajando Duerme Duerme Negrito Que tu mami esta en el campo Negrito 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 Número Trabajando Trabajando